Último momento Último momento Mucha atención a esta información de último momento, estamos viendo a Fanny Zúñiga conectamos con usted Fanny porque se encuentra una persona muerta en una ambulancia los detalles con usted, carretera Valle de Ángeles Último momento Muchísimas gracias Merlin, buenos días, así es lamentablemente un joven, un caballero de aproximadamente 25 años de edad de nombre Carlos Alonso Velásquez Velásquez tuvo un accidente de tránsito, es decir, chocó y no se sabe todavía la relación de hechos exacta con una rastra, kilómetro todavía indefinido camino hacia Cantarranas hay familia aquí ya del caballero y dicen que todavía no se sabe cómo han pasado los hechos, él se conducía en una motocicleta y hace su cuerpo pues acá la ambulancia de Cantarranas está esperando que den una orden las autoridades para hacer el respectivo levantamiento ya sea aquí o llegar hasta la morgue capitalina su tío me acompaña caballero, me dice Carlos Alonso Velásquez Velásquez, ¿verdad? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes del hecho? y cuénteme qué fue lo que observaron en la escena cómo está buenos días y lamentando su situación nosotros decimos que íbamos a venir acá a la escena a ver cómo estaba la cosa pero la verdad cuando caemos ahí miramos que sí, eran mis sobrinitos ya el talamoto no conoce y de ahí ya buscamos a los bomberos y les dicen que era Carlos Alonso Velásquez Velásquez y entonces bueno, uno se aflige como familiar lastimosamente pues perdió la vida pero yo lo que espero que haga justicia, por favor me dice usted que veían la rastra o él se conducía en contravía se conducía en una moto la rastra está en la vía contraria ¿cómo va a ser que una moto le va a quitar todas las rastras? lo van a elevar allá es lógico que venía, el de la rastra venía vía contraria pero si hay justicia, hay justicia peón mi Diosito se encarga de todo esto porque a veces lo más pobre escala de recursos alcanzamos lo último estamos debajo de todos los otros pero esperemos que haya justicia y que no sea esta excepción que haya justicia, por favor por favor ¿su nombre caballero? Muchísimas gracias Don Delio Velázquez lamentando el hecho y esperemos como él lo ha manifestado que haya justicia y que se investigue cómo sucedieron los hechos obviamente porque la familia merece respuestas naturalmente de 25 años de edad Carlos Alonso Velázquez Velázquez yace aquí en esta ambulancia de la municipalidad de Cantarranas y ustedes también ya observan la motocicleta en la paila de una de de la Policía Nacional vamos a esperar las investigaciones de toda esta situación lo que se registró y por supuesto esperar también la orden de si trasladan el cuerpo del caballero hasta Tegucigalpa o si por el contrario hacen el levantamiento y aquí nomás le entregarían el cuerpo a sus familiares vamos a estar pendientes a esta hora de la mañana junto a Alan Godoy con ustedes compañeros buenos días